o sea yo voy a decir algo entonces aquí a chinti chinti bueno entonces no me está teniendo a mí porque yo no soy ningún chinti no por lo que veo yo soy un chichón chanti la cara la cara que está sacando webs para colombia es el este número del mundo triplicar los números de eva y de speed chima por el socio me va a mi amigo si a mis amigos les va bien pero yo siempre va a estar feliz siempre va a estar contento bueno hay que si le escribí lo llame ahorita a sami y libró cuídese mucho no vaya al ir de allá o no está caliente allá está cachondito está viendo el huracán que yo nunca me ha visto el 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 en vivo de un huracán y esa mierda está jodida bueno gracias a la categoría 3 estaba en categoría 5 o sea que sabía de que te queda estaba a mí no le pueda pasar nada porque yo lo encomendé mucho adiós y toda la mierda pero fue bueno perras esa es la vuelta la vuelta es que muchachos hay muchas chicas que están hablando bueno varias como dos o tres que están hablando de mí en los vídeos del uno versus cien porque yo no sé como si la gente me trae rabia como si no sé si de pronto es que esas mujeres me tienen rabia o algo así bueno yo no sé con lo que sucedió marica pero pues eso está cachondito para una empresa que me está tirando y tirando y tirando y tirando en directa ahí pero pues nunca le digo nada porque pues yo que voy a poner a igualarme con una mujer así pero bueno ahorita vamos a reaccionar a ese vídeo porque vamos a reaccionar primero a uno weón el vídeo que viene el vídeo que subió a instagram vea tiktok mírenlo vea mírenlo mírenlo papi cachonditos papi me han dicho estamos cachondos estamos recachondos esta técnica se le da el canelo sino que no faltan los que no y chupa p*** uy calentando la garganta para didi uy así los ponen así los ponen el tío por la noche porque no falta el estúpido de mierda que que dice a huevonada porque son re no falta el cacorro que lo primero que hace pensar es que el tío lo vio porque me movíamos un tronco que usted si yo sé que hay mucha rabia yo sé que hay mucha rabia pronto de la china también porque yo vi el que ocasionó que ya pronto no llegara a hacer lo que ella quería porque pues yo también yo tampoco sabía que iba a ir yo creí que de pronto ella quería pues no sé conocerlo a ella pero pues normal me entienden o sea yo no yo no creí que de pronto el sueño de esa mujer era llegar mostrar una canción a ella huevon a él perdón mostrarle su canción su anhelo y obviamente yo sabía que si bueno si yo ya quería perrear con hueso le iba a decir de una que no hueso le iba a decir que para mierda es como que no sabe que si de pronto era el sueño de ella no sabe que se de pronto era su meta su oportunidad no sabía nada de eso entonces como que perdona la chica le quiero pedir muchas disculpas bueno porque pues de mi parte no 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 fue de pronto una vez así mía es que haya bailado conmigo porque yo sí para hablar sobre una puta mierda si lo digo realmente yo para hablar y soy una basura pero por lo menos lo que le importa es perrear la no lo que le importa llegar que le hable siento por lo menos ahora uno y ya me entiendan no le importa nada más entonces obviamente pues tampoco le hice por eso le lleve como por parchar porque pues se marca mi amigo mi que perrena pues yo perriebro y ya es culpa tuya que que culpa mía va a ser pedazo de basura yo me culpa tengo ahora de que esa mujer le ha querido mostrar una canción a él y yo que culpa tengo que no me haya dicho a mí ya de pronto me habrá dicho el oído y decime que sí decime que si decime que sigue me quiero mostrar algo pues me entiendes bien bien pero si no me tira tampoco en directo y no me tiene una señal de vida que hago yo le metiste rico ya tú sabes y eso es y todo entonces como que digamos tampoco es mi culpa que la hembra que va hombre sea donde te para para que es por los años o que no en ese momento tengo que estar tan lechudo diabólico tengo que tener las aguas tan cargadas o sea imagínense yo con si yo con 12 días en tirar para debe tener aguas recargadas ahora imagínense la jh una persona que no tira para supuestamente desde los 18 años es algo que se sube que es mentir la que te voy es que señor que amigo señor a mí alguien me dijo señor a mí uy qué mierda oro porque maldita no bueno a ver yo voy a decir algo entonces aquí a chinti chinti bueno entonces no me está tirando a mí porque yo no soy ningún chinti no por lo que veo pero pues bueno voy a voy a voy a voy a voy a decir algo a ella mimi bueno le va a decir mimi no de cariño voy a decirle mi mordial bueno mi mordial mi 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 mira yo te voy a decir algo es igual me puso a hablar a mí contigo es porque pronto él no quería decirte que no de una vez me entiendes porque dejó la decisión en mí qué pasa ese no era mi evento este era un caso era caster ya la cárcel del evento y la verdad si él si era interesado en ti no me hubiera puesto a escogerte o no me hubiera puesto hablar contigo yo lo hice porque en realidad pues también sentí que podíamos recorrer un ratico ahí 30 la vuelta pero pena yo no sabía que tú de pronto ibas con esa intención yo creí que pronto ibas a conocerlo a luchar por el va a luchar por el por el vuelo o por el viaje que está andando yo no sabía que tú ibas a ponerlo a escuchar una canción a él o de pronto a que él escuchara tu canción me entiendes entonces mi mi yo quería decirte que pues disculpa pues de mi parte disculpas pero pues esa fue mi decisión yo dije que no porque en realidad pues no sé si me hubiera tocado a mí también yo hubiera dicho que no no quiero decirte que o sea no quiero decirte que porque yo te diga que no eres fea no para mí eres una mujer hermosa divina y también te dije caro g porque yo soy súper fanático de caro g a mí me gusta mucho la música de caro g me parece caro g hermosa y por eso siento que tú también eres linda pero pues nada a mí mi mordial mi mordial es lo que esté muy bien que se bendiga te quiero mucho y nada que algún día baila tu canción pegue rompa los estándares y me ponga a bailar una discoteca bien cachondo eso así como baile contigo entonces mi caro g este bien mi caro g chinti chinti yo le digo mi mordial a ella chao este bien quiero mucho mi amor que se bendiga hasta luego chavito lo que hacer un caballero ahora porque ella también con la intención al fin y al cabo la pusieron a bailar con un tieso sí también 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 a ver si llamo